Me parece interesante, Belén, marcar que de parte de la dirigencia sindical está la respuesta que hoy tenemos. A ver, ¿qué te parece? Son los trabajadores. La dirigencia sindical no sufre nada. Bueno, yo iba a decir justamente lo que me parece interesante es la respuesta sindical que ha habido de esto. Está la respuesta, si se quiere, inorgánica. A ver, momentito, momentito, si no se pierde... Son todos millonarios. No digamos más que la dirigencia sindical sufre porque no sufren nada. Son ultramillonarios. No, pero yo estoy incluyendo la que no te estoy. Un momento en conjunto. Mariano Martín, a ver, pues ahí está. Más de hablar.